Yeah, yeah Es que no damos más vueltas Ahora encontramos la meta Nos consideramos la neta La mente fresca tengamos Cuando llegamos al planeta Nosotros entramos y las ventas No las frenamos más que estas Y mil maquetas te damos Te demostramos que aumenta Lo que rimamos te ahuyenta Lo que digamos ni calienta Careta no escuchamos No nos frenamos parestas Alcohol compramos el néctar Necesitamos en nuestras mentes Que siempre cuidamos La multitud en protesta Una virtud que les cuesta Mi inquietud les molesta Pero nosotros sonamos Es que ya ni me molesta Aquellos que manifiestan Que dicen que es adversa La forma en la cual expresamos Tiramos rimas frescas Y la dejamos expuesta Lanzamos obras maestras Cuando un freestyle nos tiramos Y ya nos vamos de fiesta Mientras ellos nos prestan Atención a la muestra De como es que lo logramos Y ya estoy cansado De tanta vuelta Vamos de vuelta Nos han tan tarado Que entramos Demostramos Te tiramos Mil montañas Derribamos Esquivamos A todos esos tarados Que vienen a tirarnos Diciendo los pareados Que nos ganan Es que nos damos Más vueltas Ahora encontramos La meta Nos consideramos La neta La mente fresca Tengamos Cuando llegamos El planeta Nosotros entramos Y las ventas No las frenamos Más que estas Y mil maquetas Te damos Te demostramos Que aumenta Lo que rimamos Te ahuyenta Lo que digamos Ni calienta Careta No escuchamos No nos frenamos Parestas Alcohol Compramos El néctar Necesitamos En nuestras Mentes Que siempre cuidamos La multitud En protesta Una virtud Que les cuesta Mi inquietud Les molesta Pero nosotros Sonamos Es que ya ni me molestan Aquellos que manifiestan Que dicen Que es adversa La forma En la cual Expresamos Tiramos Rimas Frescas Y las dejamos Expuestas Lanzamos Sobra Maestras Cuando un freestyle Nos tiramos Y ya nos vamos De fiesta Mientras ellos Nos prestan Atención a la muestra De como es que Lo logramos Almost 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 Burden With this disaster It became It's if it Named me As a Fool Gracias.